Buenas, hoy os voy a hablar de uno de los países más ricos del mundo, que tiene petróleo, uno de los mayores yacimientos de fosfatos, gas, pesca, con una producción estimada de 2,4 millones de toneladas al año, se exporta por todo el mundo. ¿Y de qué país hablamos? De Marruecos. Sí, para toda esta gente que decía, ¡ay, pobrecitos! ¡Ay, el drama de la inmigración! ¡Ay, que vienen mendigando, piden hambre! A ver, España es el país pobre. Ya sé que la gente no lee, y como no lee, pasan estas cosas. España es el país pobre. España no tiene nada. España, ¿qué tiene Canarias? Plátanos. Plátanos y turismo. Y ahora no hay turismo. ¿Quiénes han venido a Arequíneguín? Marroquíes. ¿Quién es el que vive mejor? ¿El rey de España? ¿Con Corina Larsen? ¿Su palacio? ¿Sus 65 millones de estos que regaló? ¿O el rey de Marruecos? El rey de Marruecos. ¿A que no sabéis cuánta es la fortuna que tiene el rey de Marruecos? 5.000 millones de euros. 5.000 millones. Y no lo digo yo. Esto lo podéis buscar vosotros en Wikipedia. Y me ha salido el artículo este de Vanity Fair, que os pongo a cuantinación. Tiene un yate de lujo, 12 palacios, 600 coches, Rolex y todo lo que quiera él. Y sus súbditos, emigrantes. Estamos hablando de un señor, Mohamed, que tiene 12 palacios, unos 600 coches, así, porque colecciona coches de lujo, una de las excentricidades de este señor, y 5.000 millones de dólares de fortuna. Y tiene a sus súbditos así, emigrando en pateras. Tiene dinero de sobra. 300 de ser quito. ¿Y qué pasa en Marruecos? ¿Por qué vienen todos los marroquíes a España a mendigar aquí por las puertas? Pues porque igual está la riqueza mal repartida, como ocurre en un montón de países de África, y que la tiene toda él, y no la tienen todos los súbditos, pasan hambre. ¿La pobreza? ¿Entonces qué hace el señor rey de Marruecos? Dice, voy a ver estos 600 coches que tengo aquí de colección de lujo, estos 5.000 millones, que tiene una empresa de las más grandes. Le hace este artículo. La riqueza global de Marruecos se duplicó con creces entre 1999 y 2013. Este es el palacio, y este es el rey. Agroalimentación, él, que factura 300 millones. En fin, está forrado. ¿Y qué dice? Voy a repartir yo con los míos. Como, ¿qué dice Iglesias? Voy a repartir yo el chalde de Galapagar con todos los inmigrantes ilegales, voy a ser comunista, voy a dejaros usar la piscina a todos. No, me dice, no, no, es quieto. Los 12 palacios son para mí, los 5.000 millones para mí, quiero más millones, 600 coches y te voy a comprar en más. Y bueno, vosotros, pobres españolitos, os morís de hambre, o pobres madrevíes. Pues, a tomar por culo, iros a otro país. Esto es lo que dice. Y esto es lo que pasa, este es el drama de la inmigración de Canarias de Arguineguín del otro día. Del otro día de la pasada semana. Que yo criticaba y decía con dureza, y es que no se puede solucionar el problema metiendo a estos señores en hoteles de lujo, en complejos hosteleros de cuatro estrellas, que he leído un artículo de... Veía yo recortes de prensa, pero que se quejaban alguno de que su habitación no tenía vistas al mar. Y también he oído recortes y audios y cosas por ahí que dices, que tenían dos teléfonos móviles esta gente, y que llamaban, y que les daba Cruz Roja, no sé qué. Que no me quiero creer todo esto que sea la verdad, pero... ¿Qué hacemos en España con toda esta gente si no teníamos ya para dar de comer a los pobres de aquí? Que sí, que estaban dos mil personas o mil doscientos o no sé cuántos hacinados en un puerto. ¿Qué tendría que haber pasado antes? Pues que tenía que haber funcionado el radar y tenía que haber ido a la patrullera y haber dicho, quieto, alto, vuelta para barrocos, vuelta para vuestro país. Eso es lo que tenía que decir. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que nada, que el único recurso turístico que nos proporcionaba dinero a España, las Islas Canarias, va a terminar siendo lesbos. O sea, nos están, no quiero emplear palabras, por todos los lados. Y claro, con el beneplácito de esta gente, de los incompetentes que tenemos en el gobierno, que me decían algunos en mis comentarios, había dos comentarios, bueno, tengo muchos comentarios, he tenido más de dos mil visualizaciones, que esto hacía dos años, que como tengo el canal censurado, pues 50 personas me ven los vídeos, no dos mil, que me vuelvan a ver dos mil personas, un vídeo, pues eso. Dos comentarios mayoritarios. Aparte de que soy racista, soy facha, que se me ha quitado la careta, que soy de ultraderecha y demás, que, bueno, todo esto lo he desmentido mil veces, no hace falta que, y careta no tengo, y más claro que yo que digo las cosas a la cara, pues no creo que pueda haber. Comentarios mayoritarios. Ay, pobres hombres, no, pobres hombres no, porque tienen más que tú, más que yo, más que cualquiera de los mejores atenciones médicas sanitaria, que la señora esta de Burgos, que se murió de cáncer esperando que la viese un médico, porque estos les atienden. El otro día, bueno, hoy lunes, obligatorio PCR para entrar en España, tú vienes por aeropuerto internacional, quieres entrar a España, te tienen que hacer la PCR. Y creo que vale, la PCR, he oído en televisión, que entre 120 y 160 euros. A esta gente, seguro que no viene nadie, de los que vienen patera, no viene nadie con PCR. Y con coronavirus, no sé. Y si le hace la PCR, se la hará Cruz Roja en España y se la hará gratis. Igual que les da mascarillas gratis, les da de comer gratis y el alojamiento gratis. Pero a ver, el alojamiento gratis y todo gratis que reciben estas 2.000 personas gratis, corre a costa de tus impuestos. Y cuando tú estás pagando, te están quitando del IVA, te están subiendo el IVA, ya no es gratis, porque el coste lo está pagando alguien. Y no la ONG, porque la ONG recibe dinero del gobierno y el gobierno no tiene dinero. El dinero que maneja el gobierno lo pagas tú con tus impuestos. ¿Solución al drama de la inmigración ilegal? Pues no es lo que quieren solucionar en Canarias. Ay, pues, no me acuerdo cómo se llamaba la ONG esta que salía en Anarosa por la mañana, de refugiados. A ver, estos señores no son refugiados porque no hay guerra en su país, porque vienen de Marruecos. Que, por cierto, Marruecos extorsiona, chantajea a España de dos maneras muy... Bueno, primero por recursos nuestros. Como España es pobre, vamos a ver si entra en la cabeza de la gente. Esto que hay aquí es, otra vez, la condensación de la cámara que se condensa por dentro porque no hay calefacción en esta habitación, porque yo soy pobre. Si estuviera en un CETI, tendría calefacción y tendría 20 grados. Pero como soy un español que está pagando casi 300 euros al mes de impuestos, de mis 500 o de mis 0 euros al mes de ingresos, porque si yo tengo el negocio cerrado, ingreso cero, pero pago 300, ¿no? Esto es el drama de los hosteleros en España, ¿no? Tú eres inmigrante ilegal, epatera, no pagas impuestos. Eres el vendedor de Tom Manta, jodes la industria discográfica nacional y no pagas impuestos. Eres inmigrante ilegal, te alojas en un hotel de lujo, lees este artículo, y no pagas impuestos. Tú eres español, tienes que pagar tu PCR y alójate y págate. Tú eres español, tienes que pagar tu comida. Tú eres español, tienes que pagar tu piso. Tú eres inmigrante ilegal, pues no pagas nada. Bueno, yo no tengo calefacción. Se me empaña la cámara, se me empaña la habitación. Tengo 12 grados centígrados dentro de casa. Este es el drama de la mayoría de las personas de... Si, bueno, yo tengo otras habitaciones de casa que puedo mantener la calefacción, aquí no. Bueno, a lo que iba. El chantaje de Marruecos. Los españoles, los vascos incluso, tienen que ir a pescar a aguas marroquíes porque en el País Vasco no hay de todo. Entonces, bajan muchos aguas de Marruecos. Entonces, ese es uno de los chantajes de Marruecos. Como tenemos grandes bancos de pesca, si los españoles queréis pescar, nos pagáis. Entonces, por eso, España intenta llevarse bien con Marruecos. Otra de las cosas es que ellos controlan la inmigración. No solo de ellos, súbditos marroquíes, que es el caso de Canarias, sino de muchos lugares de África que atraviesan Marruecos. Cruzan la frontera, nadie les dice nada. Cruzan las fronteras de Marruecos y llegan a las de Ceuta Melilla o para dar el salto al mar. Entonces tenemos artículo del país de 2019, para que veáis que estoy dando fuentes de oficiales y periódicos de izquierdas porque igual alguien me llama Facha. Pues dice España inyecta otros 30 millones de euros para frenar la inmigración irregular. O sea, que tú pagas es un chantaje puro y duro. España pagas. No dejamos, ponemos policías en la frontera para que no salgan los inmigrantes ilegales hacia vuestro territorio. Que no pagas. Yo soy rico, tengo 5.000 millones, 12 palacios, 600 coches. Es algo en las revistas internacionales de los mayores ricos del mundo. Pero te hago el chantaje a ti, ciudadano español, rey de España, etc. Gobierno de España, presidido ahora por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es el del chalet de la Galapagar, ¿no? Pues no pagas, pues abro la puerta y te vienen todos los inmigrantes ilegales. Dos soluciones. ¿Qué hacemos con los inmigrantes ilegales? Les dejamos venir a la península y ¿qué? Pues es más grande, sí. 2.000 hacinados en un muelle en valla, están allí al drama humanitario, 2.000 repartidos en campamentos militares, ya parece menos drama, pero sigue siendo el drama igual. Y si repartimos todos esos en toda la península, pero el drama sigue siendo igual. Te voy a decir una cosa, progre de izquierdas, que no tienes dos dedos de frente para pensar y que no has cogido la Wikipedia para leer ni la riqueza que tiene Marruecos, ni África. En general, África tiene coltana, África tiene petróleo, África tiene cosas que no tiene Europa. Europa es el continente pobre y África es el continente rico. A ver si pensáis, ¿por qué crees que todos los europeos fueron a África? La época colonial aquella. Pues fueron porque era el país, el continente donde estaba toda la riqueza y sigue estando. Que esté mal repartida en manos de los reyes o mandamases de aquellos países, pues no quiero decir nada. El problema, yo qué sé, el reparto de la riqueza. Es como si Pablo Iglesias cobrase 6.000 euros y dices, mira, pues, si en vez de estar él y la mujer enchufados en el gobierno metiéndose 12.000, 2 millones de pesetas, que esto viven dos familias españolas todo el año, o sea, con lo que cobran dos personas al mes, normalmente viven dos familias en España. Un año. Dos familias, dos personas. Un mes, un año. Pues así este reparto. Y ocurre en el chalé de Galapagar y ocurre en los países de África. Y claro, pues, aquí, allí están mal y entonces vienen aquí. Pero, a ver, la solución no está aquí. Aquí no tenemos riqueza, no tenemos petróleo, no tenemos fosfatos para abonar nuestros campos. Se los tenemos que comprar a Marruecos. ¿Dónde está la riqueza? Marruecos. ¿Dónde está la agricultura? Marruecos. ¿A quién le compramos las naranjas? Marruecos. ¿Dónde es el aceite que compras del Mercadona? De Marruecos. Y el pescado viene de Marruecos. ¿Y por qué viene la gente encima que tiene todo aquello de Marruecos a España? Pues yo sé, a cobrar RG's. Vete tú, español. Salta mañana, tú, español. La frontera para ir a Marruecos y te pegan dos tiros. Vienen de Marruecos para aquí. ¡Ay, es que pobrecitos que vienen pasando hambre! En fin, ¿cómo se engañan? ¿También era comunista? ¿Legal a pagar? ¿Os siguen engañando más? Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.